This could be us, so back to what I would say This could be us, take us Que onda amigos de Youtube y de Facebook, como están? Los saluda su compadicto Salas Pinball Amigos esta vez venimos a postar 300 varos a la maquina de 5, 6, 7 bolas Una maquina moradita, a pesar de que aquí dice 6, 7 bolas, pero pues es una maquina de 7 bolas Y bueno trae unas pinches pelotitas de baloncitos que botan bien culero, pero vamos a darle Esta vez vamos a estar llevando a cabo puestas por 5 y ojalá y nos vaya chido amigos Ya saben apóyeme con su like y compartiendo en sus redes sociales Para que cada vez seamos más y les siga trayendo más contenido Mandamos algunos saludos Un saludo a Manuel, Carlos Mora, Brownio Toro, Brandon Rosano y Neu Andrade Un saludo a todos ellos amigos Vamos a darle 4 banderitas culera Vamos a ver como pasa Pasa esto porque luego Son así amigos, dan un chingo y luego ni siquiera Se dejan las culeras A la bestia, vieron amigos? No mames, se va a empezar a mover bien culero Pero ya saben que hay que tratar de darle su madre Esa 7 chiquita, eso es todo Cámara Hay que buscar esa Esa 8 Vámonos por los pinches numeritos Ya que chingado La 5 chiquita O la 10 Ahora si botas a la bonus No mames, está tentador Vámonos por una ¿Cómo de qué no? Porque si es la 11 o la 14 Y ahora se va a meter la 5 Les dije Así de culeras son estas máquinas amigos Pues ya ni modos Vámonos con otro juego Por lo menos no perdimos Ya está, nos dio la 3 y la 12 Ya saben los compas de YouTube Que a veces me sale loñero Pero así somos amigos Así te conviertes cuando estás jugando máquinas Ya que estas cosas son un vicio La neta Casi todo el pinche día nos las pasamos jugando Tranquil Para que se entretenga dice Cámara a ver si se arma los números ¿Por qué no? ¡Mala madre! ¿Cómo botas a mi culero? ¡Huesos! 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 ¡No mames! ¡Qué asqueroso juego! ¡Hasta la 8! ¡Mames! Una de cada color Nos pasó de lanza La neta Lanza a ver ¿Qué podemos hacer con esos numeritos? ¡Ay! ¡Cómo no me gusta jugar con esas pelotitas de baloncitos! ¡Botas más amigos! ¡O no sé qué onda! ¡Dale! ¡Córtate chida chiquita! ¡Te juro que no te perforo! ¡Es literal eh! Porque se puede hacer un truco aquí agujerándoles amigos ¡Mamara! ¡Puede ser ese! ¡Argentina! ¡Pero! ¡Que entre el bono chiquita! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Hija de tu pinche madre! ¡Volteaste para el otro lado! ¡Déjala bajar allá chiquita! ¡Ay! ¡Ahí va! ¡No mames! ¡No mames! ¡Se votó para el otro lado! ¡Era la 16 chiquita! ¡Me lo dejabas a las orillas! ¡Acá! ¡Bota chiquita! ¡A la madre! ¡Si votes! ¡Pero vota donde debes entrar chiquita! ¡Mames! ¡Está de las orillas amigos! ¡No! ¡La neta no! ¡Vámonos con otro jueguito! ¡Ocho y tres! ¡Bueno! ¡Está chido aquí aún así! ¡Pues Bambi! ULALA Estuvo chido eso, eh? Estuvo chido Cámara, está perfilando los México Pero ojalá y baje Ah, perro, está el 14 casi Se desblochaba ahí A cabrón, a cabrón con esos números No mames, se salió del pinche perro Para prender el México Ahí está chiquita Si me mete la 9, no me enojo chiquita Ahí vas para allá chiquita No mames, te la tragaste luego luego No pinche 16 Pasado de lag Ni pedo, vámonos con otro juego 4 y 13 ¡Taco! Ya no la habías dado chiquita Si la hubieras prendido Mirá esa pinche 9 es la que buscábamos Tan bonita que te veía Y tan culera que te portó Hasta la 8 No, la neta no, tampoco amigos No me late, es Estados Unidos nada más Puro desastre nos ha tocado Chinga la madre Ya vamos a dejar de estar al acelerado No, no podemos hacer nada amigos Nada literal No mames No mames Nos andamos ahogando ahí 3 y 10 Qué culera Qué culera Ahora no nos va a dar ni madre no hay otra hay que buscar en estados unidos ya por lo menos entrar al bórum esta chiquita vamos a buscarles a la 4 y a las dos amigos ahí está a huevos se fue directa amigos nos chingamos con esa Inglaterra hay huevo tenía que dejarse a 8, 9 y 16 amigos nos dio tres numerotes lo malo es que está pelada porque está no está abajo donde el 10 para abajo no man a ver vamos a ver qué le podemos hacer no hay que desesperarnos entonces no mames y así no quiere que me desespere que culera vamos a buscarla aquí en la 11 y la 7 las dos tan tentadoras a la madre que fue eso ahí está la 7 chiquita a buscarlas de este lado no mames qué haces allá culera no mames pero voy a tener que comprarla para las 5 y las 8 están chidas qué haces allá no te pases de verde la echamos suavecitas y se largan hasta allá no mames bueno por lo menos se metió esa neta que si se mete la 11 chillo amigos no mames saco la 5 bueno por lo menos esos numeritos amigos vamos a irnos macizos a unos unos por 10 amigos de una vez como de que no vamos a irnos macizo todo o nada ya saben que su compadictos es así siempre dice todo o nada si no pa' qué pa' qué le hacemos la de todo no mames nunca había visto una máquina tan piedra ya pinche 11 horas y se clava sin pensarla ah lástima que están hasta abajo todo o nada ya les dije amigos así es esto ahora vamos a guachar porque si no nos va a fregar cámara ojalá y nos prenda la 14 hija de tu puta madre prendieron todas las demás menos de esa saco no mames ni tiempo me dio amigos de ver qué onda de dónde me llovieron los putazos saco ese pinche perro de nuevo bonus él háblanos con otro juego 3 y 14 cámara dios si metemos la 1 nos da la 14 pero no mames no ya ni esperanz pa' esa no mames saco no mames qué pedo con estas pelotas ni por noche culera ya se pasó delante la neta ya me hizo encabronar amigos háblanos con otro jueguito hay que ver que jale todavía porque si no no voy a hacer que ya no voy a calar nos dio la 1 y la 2 creo que ya entendió amigos ya sabe que lo se porta bien o le tocan sus guamas como de que no chiquita ya entendió ya entendió ya vio qué pedo amigos ahí va la 3 mire yo les dije amigos ahora la bonus chiquita la bonus la otra esa no chiquita eso la 9 por qué no erra voy a tener que comprarle una amigos todo o nada ya saben la 9 no me la va a hacer la 2 la 7 hija de su pinche madre a ver qué sale siento que esa 16 me va a hacer hija de su pinche madre madre ah me dio la 14 la 3 ya me está bailando amigos ya está llevando todo prácticamente todo la 14 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 la 15 la 14 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 la 15 la 14 la Ese pinche 7 Como te entras la voladeca de tu pinche de madre Pero cuando te busco Ni a putazos entras Y vamonos con el ultimo juego No voy a tener ni para comprarle extra Así que tiene que salir limpio esto A menos de que me regale una Para poder hacerme el paro La cámara nos dio las gracias Pero a ver que podemos hacer amigos Si traigo unas de comodín No quiero gastármela Otro video Ya nos dio la madre Bueno amigos yo los despido Nos vemos hasta el siguiente video No 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 No